William David Jaimes Hernández de 16 años, al escuchar el concurso de 89.4 y RTP que haría en realidad el sueño de un niño en Navidad, le pidió a su vecina que redactara una carta pidiendo una silla de ruedas para él. Pero él me dijo que no, que él necesitaba la silla de ruedas porque era lo que más deseaba él en el mundo, que él no quería juguetes ni nada más, sino una silla de ruedas, porque es que se ha convertido en una necesidad. Precisamente ese día, mi hermana andándolo, el niño casi, mejor dicho que se le cayó, cuando el David le dice, es que yo ya me he caído muchas veces de la silla, cuando llego a mi casa simplemente cogí un collar de mi perro y se lo puse en la silla, pues, como para que no se cañara, así como lo veíamos inicialmente. Él me dice, y que le redacte que él nació el 13 de julio del 99, ¿cierto David? Sí, del 99 y que él quería una silla de ruedas y que vivía en el barrio San Martín y que le quería desear a todo el municipio una feliz Navidad. Para Janet Tatiana, quien acompañó al niño en su petición y le redactó su carta, fue motivo de alegría cuando escuchó que en la emisora y el canal le harían realidad el sueño de William. Muy feliz, muy contenta, listo, sé que nos vamos porque me llamaron de la emisora y yo no me la podía creer, no, lloraba, lloraba y traté como de controlarme ahorita mucho, pues, pero contento, jamás pensé verle a él una silla de ruedas grandes atrás, la verdad, nunca, nunca. La entrega de la silla de ruedas se dio el 24 de diciembre, luego de la transmisión de la última novena de Aguinaldos, por parte del personal de 89.4 y RTP y de Miguel Ángel Cano, la persona que hizo la gestión para reunir los recursos necesarios para adquirir esta ayuda técnica que requería William con tanta urgencia, como bien lo indicó su abuelo Gerardo de Jesús Hernández. Me siento muy contento, muy agradecido con esta emisora, con todo el personal de trabajo, con ustedes, que para mí fue una ayuda muy grande, pues, y que se lo agradezco más que cualquier otra cosa, porque es un niño que uno tiene que estarlo movilizando y muchas veces, pues, ya le da miedo muy grande, en cambio a mí que me quedó más cómodo para poderlo movilizar a cualquier momento de una enfermedad o cualquier cosa, poder salir con él. Fue una gestión contra reloj en la que solo hubo la unión de buenos corazones. Bueno, pues, el proceso duró casi menos de 24 horas, que fue el día de ayer el que ustedes me pidieron encarecidamente que lograra hacer la gestión, y al menos de 24 horas pudimos hacer la compra en la ciudad de Medellín, gestionar con una empresa de transporte puerta a puerta para que recogiera la silla, y a las 9 de la mañana del día de hoy, 24 de diciembre, nos la tuviera aquí en Puerto Berrío para poder hacer la entrega de regalo de Navidad. A Miguel Ángel, primero que todo, porque me contó como la historia, como que fue de un día para otro mejor. Y a ustedes, gracias, porque mi hermanita escuchó en la emisora que estaba solicitando las cartas del Niño Dios, y él empecinaba, pues, que la teníamos que traer, la teníamos que traer, y gracias, gracias, 89.4 RTP, por todo, por todo, por todo. Bueno, esto, gracias a Dios, nos ha dado muchas oportunidades, la vida, se nos han presentado buenas oportunidades, y estas oportunidades, de alguna u otra manera, hay que devolverle un poquito a las personas que más lo necesitan. Dios me ha dado la oportunidad de pronto de lograr cosas significativas en mi vida, y gracias a Dios he conocido personas muy importantes, personas que hoy están en, o que hoy aspiran a ocupar cargos importantes acá en el municipio, y que fueron ellos, de alguna u otra manera, los que me ayudaron para poder hacer este sueño realidad, Natalia.